Nos hemos topado solamente una vez en la vida, no sé si lo recuerdas. El aeropuerto. En el mismo avión. Yo te saludé hasta que nos bajamos allá a migración y ya me presenté y demás. Pero antes, yo me la paso observando y eres un tipazo, güey. O sea, persona que te pedía foto, persona, o sea, te parabas hasta ahí, aparte de ir hacia la ventanilla y quitabas al güey que tenías a un lado para pararte al pasillo a tomarte foto con los fans. Eso me sorprendió porque no importaba cuántas veces te lo pidieran, lo hacías y no es algo tan común. Hay veces que dicen, no me molesten, se tapan todo para que nadie los vea y como que le rehúyen a ese propio éxito que se están ganando. Tú eres un tipo que estás agradeciendo lo que te está pasando, ¿cierto? Sí, mi Alex. La neta sí. Fíjate que yo creo que cuando te toca estar en un momento en tu carrera donde las cosas no van tan bien o hay momentos difíciles, hace que aprecies esos momentos aún más. Y me tocó, ¿sabes? Y si no fuera por la gente que me reconoce, no estaría donde estoy. También soy mucho de la idea de que si eres buena onda con la gente, ellos también van a ser buena onda contigo. También la gran receta de mi mamá de bajarme... Cada vez que se me subía así de poquito, me lo bajaba chingadaso, Oscar. Con la chancla y... Muy bien. Entonces créeme que ahí tuve que aprender tarde o temprano. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel. Nos vemos en el siguiente. Bye.